A veces no puedes escoger el trabajo que te dan por la necesidad que tienes pero siempre podrás escoger la actitud para ir a trabajar Dios te observa cuando trabajas le gusta que trabajes le gusta que tengas la dignidad de un empleo, de un trabajo y Dios te bendice